Este juego es con música. Termina la música y empiezan a reventar globos de sus amigos. Quien tenga aún los globos al final, es el ganador. Debes abrir el regalo con los guantes y el gorro puesto. Antes que, saque 5 en los dados. El regalo es de quien logre abrir el regalo. Este juego es para, los más pequeños, en platos amarrados a piolas. Antes, junta las piolas dentro de un vaso, descartable, y que cada niño ale una, piolita y vea que le toco. Aquí deben ir bailando, alrededor de la silla, juntándose, cada vuelta con un, amigo con un globo en la espalda. Con las manos alzadas, quienes lograr estar juntos, con sus globos, son los ganadores.